A continuación un vídeo en colaboración con mi amiga del canal MiPropioEstilo5 No se olviden de visitarla, la información está en la cajita de comentarios Suscribirse si no lo han hecho, darle like a su vídeo y espero que les guste Muchísimas gracias Cuchi Hola Cuchis, bueno hoy les traigo este vídeo de volar De viajar Y a quien no le gusta viajar, pero claro Pensando en esos aeropuertos todos llenos de gente Esas filas todas estresadas Y después largas horas en el mismo asiento Con esos pasajeros molestos, preocupándote por las maletas El pasaporte, inmigración, Cadivi Claro, pero eso no te da excusa para ir así En pijama con tu almohada y un cito en mano, ¿verdad? Que falta de glamour Aunque uno quisiera y esas pantuflas son tan cómodas, no podemos ir de esta manera Pero tampoco vamos a ir tipo Paris Hilton Tirándolas de diva con una ropa que no nos favorece Y que nos hace ver incómoda Tirando la pinta y con más accesorio de lo que podemos cargar Buscando que inmigración nos pare Además que esos vestidos o prendas incómodas que te hacen ver son muy incómodos Y este es el error común que cometen muchísimo Van súper elegantes y súper abrigados para el aeropuerto Como si, no sé, el aeropuerto fuera el polo norte Lo cual no es así A veces hasta los aeropuertos se les daña el aire acondicionado y pasas calor Si tu destino final es un país frío Te recomiendo llevar tu chaqueta en tu maleta de mano Porque si te da calor Te vas a tener que quitar esa chaqueta Y se convierte en otro objeto que vas a tener que cargar Aparte de tus maletas y todo lo demás Y para un aeropuerto tienes que tener las manos vacías Para poder tramitar todos esos papeles de manera rápida Y también vamos a sumarle esos pantalones que no son nada stretch Y los asientos de los aviones no son nada como si tienes que a veces hasta contorsionar Para poderte sentar bien Ahora este es el outfit que deberías usar Procura que tus accesorios sean modestos y fáciles de quitar en tal caso Y bueno, una camisa súper sencilla Y este suéter, aunque es más ligero, sigue siendo fashion Porque tiene ese detalle en la parte de atrás Y esta camisa súper básica, la que tú quieras, con la que tú te sientas cómoda Recuerda que no vamos a un desfile de moda Y este pantalón que es stretch y súper cómodo Y te puedes doblar y hacer todo lo que quieras Y si te da calor Pues te puedes quitar este suéter Y no pasa nada porque Te lo puedes amarrar a la cintura De esta manera Ahora te muestro este pantalón Este pantalón lo compré en Macy's Me salió en Macy's Me salió en alrededor de unos 30 dólares Los líneas y los poros al mismo tiempo Y te hace ver la cara súper rejumenecida Ahora por supuesto no puede faltar en este maquillaje corrector Porque en esos viajes largos que te trasnoches y no puedes dormir bien en el avión Esto va a ser tu aliado Para tapar todas esas ojeras y eso Cara de cansada, esas huesas de los ojos sobre todo Yo estoy usando el de Maybelline Revene Y voy a usar este polvo De Decision Formula El Super Beauty Porque tiene todas las propiedades de una BB Cream Primero lo vamos a aplicar con una capa súper ligera Porque lo vamos a retocar más adelante Y vamos a usar esta brocha Esta es de FBS La de Total Face Y es muy fluffy para aplicar este tipo de polvos Hasta llévala el cuello Para que no se note la diferencia Ahora Voy a contornearme con este iluminador de Milani Porque tiene brillitos Y hace que mi cara se vea más luminosa Y también voy a contornear mi nariz Porque simplemente por este de que por Verme un poco más bonita Quiero ponérmela un poco más perfilada No te recomiendo este bronceador Para hacer este tipo de contornos Te recomiendo más bien uno mate Porque tiene más Con más efecto Pero a mi me gusta muchísimo este Porque tiene un brillito Encantador Que no se nota tanto No es tan shimmer Como el de Sonia Cashier Es súper sutil Y da un buen efecto Cuando tienes la cara cansada Ahora voy a aplicar este blush Que es el P.H. Magic Maker Y me gusta este Porque dependiendo de la luz De la hora El blush Dura Y se va adaptando a tu piel Y es perfecto para este Y ahora Ahora sí vamos a Aplicar nuestro Super BB En toda nuestra cara Con esta brochita Que es de Soho London Y ya sería nuestra última aplicación Ahora vamos a Remarcar nuestras cejas A mi me gusta remarcar las cejas Porque son el arco de la mirada Y así vayamos a viajar O A cualquier otro lado Siempre es importante Tenerlas marcadas Si te gusta Si te gusta Tener las cejas Pintadas Si hay personas Que no le gusta Y yo respeto su opinión Y bueno Entre más natural Y cómoda Posible Es mejor Ahora con esta paleta Que se llama Evil Eye Tiene un pocotón de colores Tierras Neutros Y calientes Fríos Perdón Y bueno Primero vamos a aplicar este primer Que este es el de Belaterra Este lo venden En los centros comerciales No es una marca tan conocida Pero es bien buena Porque es natural Este primer me gusta Porque aparte Que es color carne Hace que la sombra Se quede bastante tiempo Y evita los pliegues Les puedo contactar Que este maquillaje Lo lleve 24 horas Vamos a aplicar una sombra Color cremita Primero En el párpado móvil Para quitar el brillo Que pueda tener Nuestro párpado Ahora con un marrón Oscuro Y la misma brocha Que es una brocha plana De él Vamos a marcar Sutilmente la cuenca Y a difuminarla Ahora con este marroncito Un poquito más claro Vamos a seguir difuminando La cuenca Y este es un trazado En forma de V El cual a mi tipo de ojo Le favorece Y es un poco grueso Pero a mi me favorece Tú puedes hacerlo Más delgado O difuminarlo un poco más Pero a mi me gusta Voy a aplicar el lagrimal Con este blanco mate Y esto para mi es fundamental Porque hace que mi mirada Se abra Y el ojo Se vea más grande Y más activo Ahora vamos a poner Este color Grisáceo Y seguimos Y marcamos La línea A las pestañas Con movimientos sutiles Pero Fuertes Y ahora Con un crellón O Delineador En lápiz Color negro Y estoy usando Este de Nick Vamos a alinear El rabito del ojo Por arriba Y por abajo Para abrir Esa mirada Trata de cuidar El delineador Porque Si te duermes Se te va a correr Y no nos conviene Ahora voy a combinar Estas dos máscaras La Mega Plush Y la Red Blonde Potion Y primero aplico La Red Blonde Potion Para alargar Las pestañas Porque nada De pestañas postices Nena Y después Aplicamos La Mega Plush Y ya Ponemos este polvo Este labial Estos dos labiales Que son de Eye Y son un labial Indeleble Y es lo Lo más ideal Para este tipo De ocasión Porque no Queremos retocarnos El labial A cada rato Queremos estar cómodos Y concentrados En lo que tenemos Que hacer Que es Lo primero que aplicamos Es como en la tinta Dejamos que se seque Y después viene Como con una cremita De cacao Y se aplica después Para darle hidratación Suavidad Y un poquito de brillo Y bueno Y bueno chicas Gracias por mirar Este video Y recuerden Pasar por el canal De mi propio estilo 5 Espero que les guste Denle like Comenten y compartan Bye 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 Gracias por ver el video.